Hola a todos, bienvenidos de nuevo, este es un clean ultimate conmigo, no voy a mentir, estaba incompleto y motivada para hacer este clean hoy, y esta es la última cosa que quería hacer, pero espero que este video sea una motivación para ti, para que si no se siente como limpiar tu casa, espero que este video sirva como una motivación para ti, para salir y limpiar conmigo, voy a empezar con el baño, y luego continuare con la cocina y el resto de la casa, espero que te guste verlo ya no, el frío está bien, no necesito estar preocupada con el frío hoy, pero necesito limpiarlo, así que voy a tirar esto y voy a empezar a limpiarlo, sabes como es, si pensamos limpiarlo, no podemos limpiarlo, así que no podemos limpiarlo, así que recuerdo cuando mi hijo estaba en pre-school, porque era co-op, las mamas que estaban voluntariando, me de ellos, me de ellos, tuvimos ciertas áreas de toda la escuela para limpiar, algunos de nosotros limpiar el resto de los niños, otros de la cocina, otros y aprendí con ellos que lo mejor que hacer es limpiar diferentes áreas de tu casa durante la semana, o al menos los tres días de la semana, tal vez un día el baño y la kitchen, otro día la habitación, otro día la habitación, otro día la habitación, otro día la habitación, o la balcón, o la patio, si tienes que verlo, pero para mí me funciona muy bien, a veces, para hacer eso, pero antes de saberlo, ya sabes, lo mejor que la toda la semana, así que yo prefiero limpiarlo una semana, así que lo que hago la charla, ya sabes, limpiarlo una semana, así que lo haré lo mejor que ¡Suscríbete al canal! 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 y no tengo tiempo para cocinar ahora, así que voy a hacer eso luego, pero estoy llorando ya. Voy a mostrarles el resto de la casa, cómo se ve. Mi casa es súper limpia, no hay mucha gente aquí. Aquí es súper bien. Y gracias por compartir tu tiempo por mirar mi rutina de limpieza. Me encanta hacer este video. Dime Elena, ¿cuál es el que estamos aquí para hoy? Están ajustando mis brazos. Solo. Sí, esa es buena noticia, porque ya llegamos de la escuela, así que solo necesitará ajustar las brazos en el top, y la próxima visita estará poniendo las brazos debajo. ¿Cuál color vas a elegir, Alan? Porque en cada asociación, puedes elegir un color diferente. ¿Puedes elegir un color verde y verde? ¿Cuál es el color verde? ¿Cuál es el color verde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!